El autor José Luis Nesa nos cuenta la historia de Juan en el verano de su vida, cuando se prepara en su pueblo para una competición ciclista. Sus amigos de siempre estarán a su lado en su lucha con los forasteros y le ayudarán a hacer justicia en un caso inesperado. Pero por encima de todos será la presencia de Irene, quien al cruzarse en su camino le hará conocer el amor, el dolor y la adversidad. Gracias por ver el video.